¡No voy a ver! 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 Necesito un despliegue de suministros en estas coordenadas. ¡Cambio! ¡No voy a ver! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asaquen estas coordenadas! ¡Fuera del vehículo! ¡Fuera del vehículo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Loarle! ¡Suscríbete al canal! ¡Cúrame! ¡Me estoy recargando! Helicópteros en el juego localizados. ¡Hemos perdido una posición avanzada! ¡Ataje en estas ordenadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Locas enemigas! Necesito un desfile de submito a hacer estas coordenadas. ¡Cambio! 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 ¡Helicóptero enemigo no captado! ¡Humos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Sin batería enemigas! ¡Sin batería enemigas! ¡Sin batería enemigas! Che, che, dios suministros. Che, no hay tiempo. ¡Hemos perdido un saludo! Che, envío suministros. Che, envío suministros. Che, envío suministros. Cambio. Che. Che, envío suministros. 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 ¡Suscríbete a los enemigos localizados! ¡Vamos! 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 ¡Estamos perdiendo esta batalla! Si es inaluchable, encontraré a alguien que lo haga. Unidades enemigas localizadas. ¡Fuego a las asietas, señor! ¡Ey! ¡Me llevaste! ¡Apaquen esta ordenada! ¡Lanzando granadas de humo! ¡Lanzando granadas de humo! ¡Vamos! ¡Lanzando granadas de humo! ¡Lanzando granadas de humo! ¡Suscríbete a los enemigos en polines matinas de humo! ¡Lanzando granada de humo! ¡Eston momento, señor! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.